Nuevo martes, nuevo tic-tactica. ¿Sabes qué es el ataque funcional? Te lo contamos. A diferencia del juego directo o posicional, el ataque funcional es un concepto poco citado y nombrado. El fútbol como idea conceptual tiene sus raíces en Europa. Por ende, al recordar esta propuesta de forma reciente, se nos puede venir a la memoria el Ajax de Eric Ten Hag. Esta idea, a lo largo de la historia, tiene muy buenos ejemplos. La escuela de Anubio de Jimmy Hogan, la Hungría de Gustav Seves a los 50 y la Austria del 30. Es una propuesta que consiste en tratar de juntar las piezas de un equipo en el sector del balón en forma de rondo. Detalles como la altura de un futbolista y la cercanía que tengan los jugadores del lado débil son elementos claves al momento de analizar esta propuesta. Podemos tomar como referencia más reciente el Flamengo de Jorge Jesús, que quedó campeón de la Copa Libertadores 2019. Este equipo ofrecía un ataque funcional a través de la movilidad y la calidad de sus piezas ofensivas. En esta imagen podemos ver cómo trataba de organizarse en pocos metros, aprovechando las aptitudes de Gabriel Barbosa para descender e interactuar. La posibilidad de dejar a Giorgian de Arrascaeta en altura, apareciendo entre líneas o atacando el espacio que deja uno de los delanteros. Además de posicionar a los jugadores del lado débil, Filipe Luis y Bruno Enrique cercanos a sus compañeros. Otros jugadores como Gerson y Everton Ribeiro eran claves en la propuesta para darle sentido al ataque. De esta forma orientan la circulación con William Arau de Escudero. El Jorge Jesús tenía una línea de cuatro montada que sustentaba con el primer mediocampista y dejaba el segundo mediocampista, Gerson, o a veces Diego, que fue contra los estudiantes, en una línea más avanzada. Dos articuladores al lado y dos atacantes en ataque más funcional que posicional, con la libertad de creación, que tanto puede ser de un projeito de otro. Ahí depende mucho de las características de los atletas. La fluidez del juego es un aspecto fundamental a tener en cuenta porque se busca, a través de la circulación y los circuitos, además de los apoyos y los descensos, avanzar en metros. Allí se desencadenan varias alternativas y te vamos a dar un ejemplo. La opción de colocar jugadores en el área posterior al avance para conectar un centro lateral o intentar profundizar mediante una carrera al espacio. Después de este vídeo, ¿te atreves a dar la diferencia entre un ataque posicional y un ataque funcional? ¡Gracias!